Ciudad Guayana ya tiene la gran alternativa en economía familiar, la trilogía navideña en el baúl del corotero. Allí conseguirás todo al más bajo precio, nuevo y de segunda mano. Desde una aguja hasta un convoy, artesanías, feria de la comida y pare de contar. Con más de 500 expositores vehiculares y peatonales, no permitimos artículos de bachaqueo rumbo a los dos años de aniversario. Estamos abiertos todos los domingos a partir de las 4 de la madrugada hasta la 1 de la tarde. En pleno centro de Altavista, Puerto Ordaz, Antiguo Maxis, CMG, la trilogía navideña en el baúl del corotero. La feria, la feria, la feria es lo mejor del año.